Nosotros ahorita los padres, por lo que estamos preocupados, es porque nuestros niños insinúan, ¿verdad? Ellos dicen y ven que hay murciélagos acá dentro del almacén ese, ¿verdad? El de Laica, donde actualmente ellos están estudiando ahorita. ¿Toda esa situación como padres de familia les preocupa? Claro, por supuesto. Bueno, no sé, si ustedes buscan en internet todas las enfermedades, ¿verdad? Que producen los murciélagos, es de realmente preocuparse uno como padre de familia. Ahí tengo uno en primero, otro en sexto, que anoche, por cierto, me dijo que se ponían en filita los murciélagos. Sí, hay murciélagos. Y no solo los murciélagos, imagínense las cosas. Vean nosotros aquí, ahora en el verano, llevando sol, esperando los hijos. En el invierno nos tocará venir a buscarlos y llevando, mojándonos este polvo de la calle que tira para adentro. Eso es como que estén criando, pudiendo a nacer pollitos. Así de claros fueron los padres de familia consultados. Ellos se quejan de las condiciones en las que reciben lecciones los estudiantes en la Escuela Alberto Echandi en Ciudad Neili, aquí en la zona sur. Durante las últimas horas, miembros del Ministerio de Salud y el propio alcalde de Corredores, Carlos Viales, visitaron el lugar para inspeccionar la bodega, que es utilizada como escuela, y realizar algunas recomendaciones. Las quejas de los padres de familia, pues lógicamente que como alcalde y gobierno de este cantón, pues es de interés también municipal. En razón de ello, pues coordinamos con el Ministerio de Salud para hacer una visita al sitio y observar las condiciones en que se encuentran los niños recibiendo clases. Vamos a esperar el reporte de la inspección que hizo el Ministerio de Salud para ver qué acciones podemos tomar. Yo sí voy a tratar de llamar al señor Ministro de Educación el día de hoy para ver si logro dialogar con él y hablar de algunos temas que son de interés y que logro observar. Por ejemplo, a mí me parece que las paredes en que fueron construidas las aulas, pues no reúnen las condiciones y no paran el sonido. Con solamente los educadores, que eran los que estaban ahí, sin meter los niños, casi no se podía dialogar entre la directora, el encargado del Ministerio de Salud y este servidor. La directora del Centro Educativo dejó claro que ellos están siempre atentos a cualquier recomendación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud u otra institución. Hemos trabajado muy duro para que la escuela esté en el lugar donde está en este momento. Hemos tratado de hacer todas las mejoras, las recomendaciones que el Ministerio de Educación nos dio, se hicieron, conforme a lo que ellos estipularon. Estamos en un proceso en este momento de lo que es fumigación del local, ¿verdad? De hecho, sabemos que este local se ha abandonado mucho tiempo, entonces estamos tratando de mejorar todo. Por eso, gracias a Dios, bueno, hoy vino el Ministerio de Salud y ellos nos van a dar las recomendaciones. De igual manera, decirle a los pares de familia que se sientan tranquilos, la Junta de Educación, mi persona, siempre hemos sido responsables de acatar todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. La infraestructura educativa sigue siendo una gran preocupación en muchos sectores dentro de la zona sur de Costa Rica. La infraestructura educativa sigue siendo una gran preocupación en muchos sectores dentro de la zona sur de Costa Rica.